Estos son los artículos que requieres para montar un acuario. Lo primero que debes tener en cuenta es qué tipo de acuario quieres montar, si para peces tropicales, para peces cíclidos, si quieres un acuario plantado, para así mismo tener claros los requerimientos de cada una de las especies y paisajismos. Una vez tengas claras las observaciones del punto anterior, pasamos primeramente a escoger la urna. Esta de la cofrir con las condiciones de acuerdo a la especie que hayas escogido y que van a evitar posteriormente en él. Por ejemplo, los golpes requieren acuarios de gran litraje de mínimo 200 litros, los guppies acuarios más pequeños y los escalares, acuarios de gran litraje igual, pero más altos. Teniendo ya seleccionada la urna, pasamos ahora a la curación del acuario. Este va a ser el sistema de filtración. Debemos seleccionar un filtro que cumpla con ciertas condiciones, entre ellas que tenga una buena capacidad para almacenar material filtrante y adicional a eso que mueva 5 veces la capacidad total de los litros del acuario. Entonces, si tenemos un acuario de 100 litros, el filtro deberá mover como mínimo 500 litros por cada hora. Una vez tengamos la urna y el sistema de filtración, pasamos ahora a seleccionar un tipo de iluminación para el acuario. Esto va a variar de acuerdo a si queremos un acuario con plantas o no, ya que si queremos un acuario con plantas, la iluminación que escojamos deberá suprir las necesidades de la planta que vayamos a tener en el acuario y si lo tenemos para peces, tener en cuenta que hay peces que con una iluminación muy alta tienen estresarse. Con los elementos que mencionan anteriormente, podemos tener un acuario en perfectas condiciones, teniendo obviamente la urna, un sistema de filtración e iluminación. Ahora hablaremos de los sustratos. Existen gran variedad de sustratos que podemos poner en el acuario si el picado no cumpla en las siguientes condiciones. La primera daña va a ser que sea un sustrato natural y no que no tenga ningún tipo de tinte, que después pueda ser fibrilado y nocivo para los peces. Adicional de eso, verificar que es un sustrato inerte, que no modifique los parámetros del agua y si no es un sustrato inerte, sino que es un sustrato activo, ver cómo ponen los parámetros del agua y que estos vayan alineados con la ficha técnica de los peces que queramos tener. Por último, debemos pensar en las decoraciones que vayamos a introducir en el acuario. Al igual que los sustratos, las decoraciones no deben ser teñidas y en caso de que sean pintadas con algún material, debemos asegurarnos de que sea un tinte no nocivo y que adicional, de ser posible, no se libere con el tiempo. Y hasta aquí el video de hoy. Recuerda que nosotros prestamos el servicio para montaje de tu acuario y también te suministramos de todos los productos que mencionamos anteriormente y que son necesarios para tener el acuario en excelentes condiciones.